Aprendiendo a vivir en el intervalo, enemigos en el intervalo, devocional número 56. El intervalo es nuestra vida aquí, en la tierra de los vivientes, desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida a la eternidad. Se vive y se entiende por revelación divina. Es tan breve como la neblina, como la cordura de un loco, como las lágrimas que caen por la mejilla. El intervalo es uno solo y es la gran oportunidad. En el intervalo nacemos en territorio apache. Este territorio es llamado en la Biblia mundo. Este mundo es dirigido y gobernado por un príncipe de maldad que es homicida y padre de mentiras. Es el adversario de Dios. Su nombre es Satanás, o Diablo. Y su calificativo, según Apocalipsis, es Apolión, el destructor. Su misión es robar, matar y destruir. Sus aliados, una legión de demonios. La pecaminosidad humana y el mundo. Cuando entras al intervalo, no tienes opción. No hay término neutro. O estás con Dios y su Hijo amado Jesucristo, o estás a favor de su majestad infernal. El neutro o el neutral es el preferido de Apolión. En el intervalo, debes de estar preparado para que no seas destruido de manera vergonzosa con un final infeliz. No se trata de si crees o no crees, sino de una realidad. Perversiones, crímenes, suicidios, divisiones, robos, herejías, son evidencias de que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si el mundo os aborrece, dice la Biblia, Sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 y 19. Y en Primera de Pedro 2, 11, dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan o que combaten contra el alma. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las deshechanzas del diablo. Efesios 6, 10. Si te cobijas bajo la poderosa mano de Dios, nadie te podrá dañar durante tu intervalo. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace pago el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Primera de Juan 5, 18. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que has sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2, 14. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Siendo así, debes vestirte con toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, bien, se puede decir que esta es una lucha en el intervalo sin cuartel hasta el final.